Un grupo internacional de científicos ha descifrado cómo funciona el genoma completo de la leucemia linfática crónica, el tipo de leucemia más frecuente, lo que abre la puerta a desarrollar nuevos tratamientos contra este cáncer, según un estudio. Que publica hoy Natur Medicinil Estudio, coordinado por Iñaki Martín Subero, del español Hospital Clinic IDBAPSE, proporciona un mapa en alta resolución de las funciones del genoma y supone una nueva aproximación a la investigación molecular del cáncer. Según Martín Subero, la comparación del mapa de la leucemia con el mapa de las células sanas ha revelado cientos de regiones que cambian su funcionalidad en la leucemia, lo que ayuda a comprender mejor la enfermedad y a desarrollar nuevas terapias. Hasta ahora, los estudios moleculares de la leucemia, y de otros tipos de cáncer, se habían centrado en analizar moléculas de sólo una capa de información, que proporcionaba una visión parcial y no permitía dibujar un mapa preciso de las funciones del genoma. Este es un estudio sin precedentes en La investigación genómica del cáncer en el que han participado 51 investigadores de 23 centros de 6 países y subraya la importancia de integrar diferentes capas de información molecular para comprender mejor la enfermedad, dijo el director de investigación del Hospital Clinic Elías Campo, coautor del estudio. Usando técnicas de secuenciación de última generación y herramientas de biología computacional avanzadas, han podido hacer un mapa detallado del funcionamiento del genoma de la leucemia. Para conocer la secuencia del genoma, según Martín Subero no era suficiente para saber cómo funciona, para conocer sus funciones y su regulación era necesario el análisis integrador de múltiples capas epigenéticas, la investigadora del IDE y BAPS. René Bikman detalló, el reto más importante al que nos enfrentamos una vez generados los datos era cómo analizar e integrar tantas capas de información, para lo que contaron con la colaboración del Centro de Computación de Barcelona. Han sido tres años intensos de análisis informáticos para poder completar el mapa funcional de la leucemia, destacó Bikman. Los investigadores han podido identificar con precisión regiones con funciones específicas como las zonas oscuras del genoma, conocidas como ADN basura, pero que en realidad contienen multitud de regiones esenciales para que el genoma funcione, de manera similar a un mapa geográfico, donde se representan pueblos, montañas o ríos. Explicó Martín Subero, hemos podido cartografiar por primera vez el mapa completo de las funciones del genoma de la leucemia, definiendo genes activos. Genes inactivos Genes inactivos Regiones que no contienen genes pero controlan su expresión o grandes desiertos inactivos del genoma, en total concreto hemos identificado que el mapa del genoma contiene un total de 12 funciones diferentes. También hemos podido observar cómo cambia el mapa de la leucemia en comparación con el mapa de las células sanas, y cómo las leucemias son capaces de crear una infraestructura molecular muy eficiente para crecer sin control. Por así decirlo, donde antes había un desierto, las células de cáncer crean núcleos industriales, puso como ejemplo Big Man, Foto Pixabay, temática, médicos en un laboratorio de investigación. Martín Subero Martín Subero añadió, además, descubrimos que tan solo tres familias de proteínas parecen estar encargadas de dicho cambio. Martín Subero Siguiendo con la metáfora, se podría decir que tan solo tres empresas se encargan de construir y mantener todas las industrias por lo que la acción de estas tres familias de proteínas puede ser inhibida con fármacos que ya se están desarrollando. Martín Subero En este sentido, Elías Campo apuntó que, quizás este es el aspecto translacional más importante del estudio, ya que ofrece una perspectiva terapéutica mediante la cual se puedan revertir las alteraciones funcionales en la leucemia, este mapa tan Completo no solo nos permite comprender mejor la leucemia a nivel molecular, sino que también ofrece una gran fuente de información para otros investigadores para hallar un mejor tratamiento para los pacientes, concluyó Martín Subero. F-Foto, foto de fondo creado por K.J Pargueter en esta nota, Genoma Leucemia Investigación F-Foto, foto de fondo creado por K.J Pargueter en esta nota, Genoma Leucemia Investigación